Cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás, ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento, dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme, como yo te estoy queriendo, sé de lo que estoy sintiendo Quiereme, quiereme, pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme, quiereme Porque el tiempo más bonito es cuando te necesito junto a mí Quiereme, que quererte es mi destino Solo marcame el camino Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme, quiereme, pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado, esperándote a mi lado Quiereme, quiereme Quiereme, porque el tiempo más bonito es cuando te necesito junto a mí Quiereme, quiereme, que quererte es mi destino Quiereme, que quererte es mi destino Solo marcame el camino Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme Que fácil se te hace a ti Que me olvide de ti Me lo pides ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón, corazón Corazón duro Como espina que queda clavada Como espina que queda clavada Corazón, corazón Corazón duro El querer es mi vida y mi pena Sobrevivo Sobrevivo Aunque tú no me quieras Corazón 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 duro Corazón duro Corazón duro Corazón duro No entiendo en ti la razón Que tengas para que me lastimes ¿Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti Que te decide A darle un golpe bajo a mi amor Y a un sonríe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Que quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Son las noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Son las noches imposibles Soñándote Soñándote a ver Ven 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 Mi amor Ven A alegrar Mi vida Ven 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 Mi amor Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito mi amor Amor Cuando te veré otra vez Mi vida Mi vida Mi vida Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven 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 Mi amor Ven A alegrar Mi vida Ven 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 Mi amor Mi amor Son las noches imposibles Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Ven 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 Amor Bajo este cielo te prometo Que ya jamás iré a buscar Pero nunca dejar de amarte Y pongo todo de mi parte Para seguir haciendo Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamientos No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y rezaré a mi mala suerte Que está en la hora de mi muerte Aquí en mi alma he de tenerte Y hasta después te voy a amar Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida No olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Mis ilusiones para ti Que le brindaste a mi vida 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 Ya está en la hora de mi muerte Aquí en mi alma he de tenerte Y hasta después te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Música Música Hacía un año, seis meses, dos horas Morena que no te veo Y me parecen un siglo, veinte años Morena con tus desprecios Que me diste en esos besos De sabor a canelao Porque tienen que ser tuyos Esos ojos que me han hechizado Para terminar esta bronca ya Voy a atravesar Valles y fronteras Como un alguacil Y detrás de aquí Voy a comenzar Por Raredo, Texas Y pondré un anuncio en los diarios Ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos Se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera Condenada a pena perpetua Te encadendo, bella morena Por matarme de esta manera Mi amor ¿A dónde puedes ir Que no te halle? ¡Uah! Tengo la prensa de mi lado Ya no me bastan amigos Mujeres, canciones como Consuelo Y es que me tienes rezando Tres aves marías Y un padre nuestro Te dejaste solo y preso Amargado y confundido En la cárcel de tu olvido Esperando tu regreso Para terminar esta bronca ya Voy a atravesar Valles y fronteras Como un alguacil Y detrás de aquí Voy a comenzar Por Laredo, Tres Encontré un anuncio En los diarios Ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos Se le busca por hechicera Y en mis brazos Aunque no quiera Condenada a pena perpetua Te encadendo, bella morena Por matarme de esta manera Para terminar esta bronca ya Voy a atravesar Valles y fronteras Como un alguacil Y detrás de aquí Voy a comenzar Por Laredo, Tres Y pondré un anuncio En los diarios Ofreciendo una recompensa Cariño mío Por Laredo, Tres Esta despedida Me está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele Tanto Tanto Si Fuimos muy felices Pero hoy Se termina Nunca hubiera Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy Amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú Tú eras La razón De mi existencia Y hoy Apagas mi luz Y me quitan Tu amor Nunca esperé Este dolor Que hoy Le has hecho A mi corazón Pero porque te quiero Te deseo Que seas feliz Y nunca Y nunca veyeran Como me has hecho A mi Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy Amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te deja Intente Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Hoy el cielo Amaneció Obscuro como mis penas Bajo la lluvia En la calle Camina triste Un perro Como pobre vagabundo Lo sigo Y me voy con él Y muy adentro Del pecho Me estima Tu recuerdo ¿De qué me sirvió Este amor Que solo me trajo llanto? ¿De qué me sirvió Entregar Lo mejor Que yo tenía ¿De qué me sirvió Creer Que eres tú Mi bien amada? Si has dejado Tirada Mi alma Que te quería Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza Y lágrimas Salí limba Y hay un tonto Que ha abrazado A una guitarra Está cantando La canción Que te gustaba Haciendo más profundo Mi dolor Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza Y lágrimas Salí limba Y hay un tonto Que ha abrazado A una botella Me pide adiós Para que vuelva A ella Y resulta Que ese tonto Soy yo Se me hiela el corazón Con estas gotas tan frías Y aunque parezca Que no Estoy solo Entre la gente Solo le pido Al Señor Me ayude a olvidar Aunque me mire llorar Como lloro Penitente Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza Y lágrimas Salí limba Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza Y lágrimas Que te gustaba Haciendo más profundo Mi dolor Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza Y lágrimas Salí limba Y aquí estoy Tomando en la cantina Te pide adiós Para que vuelva A ella Y resulta Que ese tonto Soy yo Y aquí estoy Te pide adiós Y aquí estoy Tu carita muy triste y tus ojos llorosos Tu mano blanca al viento diciéndole adiós El cabello en tu cara y esa triste mirada Te he llevado en mi alma de ese día que partí Y tu primera pena cuando tome tu mano Esa tarde serena y el rumor de mejillas Cuando tu primer beso me lo entregas a mi No perdí la esperanza de volver a estar juntos Y primero Dios mañana volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje para estar junto a tu vida Ese tiempo que sube lejos Extrañándote día y noche Aprendí que sin tu cariño yo no puedo vivir Recordaba tu amor tan blanco Y tu risa tan bien tu llanto Mil detalles y tantas cosas que yo tengo de ti Y tu primera pena cuando tome tu mano Esa tarde serena y el rumor de mejillas Cuando tu primer beso me lo entregas a mi No perdí la esperanza de volver a estar juntos Y primero Dios mañana Volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje para estar junto a ti Volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje para estar junto a ti Tengo listo el pasaje para estar junto a ti Te miro y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Y en crespado y profundo Nos ahoga a los dos Abrazados Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quema en el alma Y después lo que venga Tiene un mal de ganancia Te imaginas Un fin de semana Donde nos quita el mundo En lo alto de una cama Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecer Tres noches En tus brazos Para empezar nos vamos Un fin de semana Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos queme en el alma Y después lo que venga Que lo mal Ya es ganancia Te imaginas Te imaginas Un fin de semana Donde esperemos juntos El sol cada mañana Que se quiebre Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecer Tres noches En tus brazos 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 Te imaginas En tus brazos En tus brazos Y después de amanecer Siento mucho defraudarte si pensabas que te ibas a reír de mi penar Siento mucho defraudarte y ya no tengo ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso, no me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio, que este solo es uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma, que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma, que no queda donde dar un golpe más He sufrido tantas veces un fracaso, no me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio, que este solo es uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma, que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma, que no queda donde dar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma, que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas dificultades de quien quizás once a fortunaute y seguramente Tengo tantas cicatrices en el alma, que solo es uno más y que más da Quiero aguantarme y no puedo Una lágrima roto Ese llanto traicionero Fue ser tu lucero de mi adoración He sembrado flores bellas Que son todas ellas juntas para ti Para el día de tu regreso Vuelves solo un beso A quien piensa en ti Digo adiós en la distancia Pero tengo que llorar Digo adiós a mi nietita Que es la flor bonita de mi soledad Queda Dios que a su regreso Me regale un beso Me regale amor Porque mi prietita buena Me dejó una pena en el corazón La, 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 la miel ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que tú estás conmigo Te pido Que nunca vayas a dejar este Nuestro niño Tú sabes que hoy lo más hermoso Es amarnos Y ahora lo más doloroso Sería separarnos Es triste imaginar Que un día me dejes Pensar que tu amor no Me pertenece Difícil es vivir Sin tu ternura Vivir sin tu calor Sin tu dulzura Decirte Ya no hagas más sufrir así Mi corazón Dices que soy yo Todo para ti Pero ayer te vi Abrazándolo Bueno yo ¿Con qué me envíes? No dudes más Dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia Sin darte cuenta Tu mejor sonrisa Es para él Sorprendo las miradas Según tú Según tú No pasa nada He denotado Que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Te amo Te amo Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido el amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Yo creí en tus palabras Y en tus besos Y en tus besos Para mí No había nada Más que tú Pero veo que tú jugabas Con mi vida Y por mi pecado Le he perdido un amor Y en tus besos 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 Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final Bebé, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Desde, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui No quiero una ilusión que sea prohibida Bebé, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Bebé, conmigo no serás nunca feliz Bebé, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alejate de mí Escucha mi Escucha mi Unas palabras Unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el alma Soy que es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Perdóname Y toma esta flor aceptando mi error En ella te entrego mi amor Y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor di que sí Seré difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Y toma esta flor aceptando mi error En ella te entrego mi amor Y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor di que sí Perdóname Y toma esta flor aceptando mi error En ella te entrego mi amor Y mi corazón Que un día marchó Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor di que sí Preguntando por ti Preguntando por ti Me di cuenta de todo Que aún me quieres Que aún me quieres Que aún me quieres Más no quise Más no quise saber Por la fe Por la fe Y te fuiste con él Por Dios que Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede Si tú me lo pides Si quiero volver Si quiero volver Más no quise Más no quise saber Más no quise 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 Te amo Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar La felicidad La felicidad Porque ya he sufrido La felicidad Quiero encontrar Porque ya he sufrido Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar Y no puedo callar mi soledad Ay, que 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 soledad De esperanza De esperanza De tus labios La sonrisa fiel De tu piel Una caricia Que soñé Siempre fui El espía Que robaba Tus encantos Desde lejos Hasta que encontré De tu brazo Al dueño De lo que robé Hasta aquí Llegó el ladrón De buena suerte Alguien vino a reclamar Lo que tenía Habló fuerte Y me gritó Que no eres mía Todo lo que yo guardaba Se llevó Hasta hoy Pude guardar Aquí en mi pecho La ilusión Que poco a poco Construía Ahora Solo a callar Tengo derecho El amor El amor Que en sueños Me hizo tan feliz Música 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 Ahí está Y llegó el ladrón de buenas suertes Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude llevar aquí en mi verso La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a cantear tengo derecho El amor de sueños me hizo tan feliz El amor de sueños me hizo tan feliz Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Quiereme Como yo te estoy queriendo Hacerte lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mi Quiereme Quiereme Que quererte es mi destino Solo marcame el camino Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mi Quiereme Que quererte es mi destino Solo marcame el camino Quiereme 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 Que fácil se te hace a ti Que me olvide de ti, me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Que quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón duro No entiendo en ti la razón Que tengas para que me lastimes Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti Que te decide A darle un golpe bajo a mi amor Y a un sonríe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Te quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Son las noches imposibles Sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez Mi vida cuando Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, 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 ven Mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito Mi amor Es porque te necesito ¿Cuándo te veré otra vez Mi vida cuando Son las noches imposibles Soñándote a ver Ven, ven, ven Mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, ven Mi amor Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Ven, 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 ven 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 Amor Bajo este cielo Te prometo Que ya jamás iré a buscarme Pero nunca dejar de amarte Y pongo todo de mi parte Para seguir haciendo lo Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamientos No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Te voy a amar Y retaré a mi mala suerte Ya está en la hora de tu muerte Aquí en mi alma he de tenerte Y hasta después Te voy a amar Recordaré las cosas buenas Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque este verás lo que siento Y el querer y pensamientos No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y retaré a mi mala suerte Ya está en la hora de mi muerte Aquí en mi alma he de tenerte Y hasta después Te voy a amar Yo Te voy a amar Yo Te voy a amar Así ya un año Tengo seis meses y dos horas Morena Que no te veo Y me parecen un siglo Veinte años Luz morena con tus desprecios Que me diste en esos besos De sabor a canelao Porque tienen que ser tuyos Esos ojos que me han hechizao Para terminar esta bronca ya Voy a atravesar valles y fronteras Como un algo así Y detrás de ti Voy a comenzar Porraré dos tengas Y pondré un anuncio en los diarios Ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos Se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera Condenada a pena perpetua Te encaderno bella morena Por matarme de esta manera Mi amor ¿A dónde puedes ir que no te halle? Tengo la prensa de mi lado Ya no me bastan amigos mujeres Canciones como Consuelo Y es que me tienes rezando Tres aves marías y un padre nuestro Te dejaste solo y preso Amargado y confundido En la cárcel de tu olvido Esperando tu regreso Para terminar esta bronca ya Voy a atravesar valles y fronteras Como un algo así Y detrás de ti Voy a comenzar Porraré dos tengas Y pondré un anuncio en los diarios Ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos Se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera Condenada a pena perpetua Te encaderno bella morena Por matarme de esta manera Para terminar esta bronca ya Voy a atravesar valles y fronteras Como un algo así Y detrás de ti Voy a comenzar Por la red o tengas Y pondré un anuncio en los diarios Ofreciendo una recompensa Cariño mío Esta despedida Me está matando Hoy Con lágrimas en mis ojos Te digo adiós Te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Si Fuimos muy felices Pero hoy Se termina Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre Siempre Te di toda mi vida Y me entregué por completo Tú eras La razón de mi existencia Y hoy apagas mi luz Y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor Que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero Te deseo que seas feliz Y nunca te llego Como me has hecho a mi Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy Mi pobre corazón Está muriendo Me voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre Te querré Te vas a amar Si así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy Dejas Y que te cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Pero un cariño Sincero jamás Y tú lo verás Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy Dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu Hoy el cielo Amaneció Obscuro como mis penas Bajo la lluvia Bajo la lluvia En la calle Camina triste Un perro Como pobre vagabundo Lo sigo Y me voy con él Y muy adentro Del pecho Me lastima Tu recuerdo ¿De qué me sirvió Este amor Que solo me trajo Tu llanto ¿De qué me sirvió Entregar Lo mejor Que yo tenía ¿De qué me sirvió Creer Que eres tú Mi bien amada Si has dejado Tirada Mi alma Que te quería Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza Y lágrimas Salí limba Y hay un tonto Que ha abrazado A una guitarra Está cantando La canción Que te gustaba Haciendo Más profundo Mi dolor Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza Y lágrimas Salí limba Y hay un tonto Que ha abrazado A una botella Me pide a Dios Para que vuelva A ella Y resulta Que ese tonto Soy yo Se me hiela el corazón Con estas gotas Tan frías Y aunque parezca Que no Estoy solo Entre la gente Solo le pido Al Señor Me ayude a olvidar Aunque me mire llorar Como lloro Como lloro Penicente Y aquí estoy Tomando en la cantina En mi cerveza Y lágrimas Salí limba Y hay un tonto Que ha abrazado A una guitarra Está cantando La canción Que te gustaba Haciendo Más profundo Mi dolor Y aquí estoy Tomando En la cantina En mi cerveza Y lágrimas Salí limba Y hay un tonto Que ha abrazado A una botella Me pide a Dios Para que vuelva A ella Y resulta Que ese tonto Soy yo Que ha abrazado Tu carita muy triste y tus ojos llorosos Tu mano blanca al viento diciéndole adiós El cabello en tu cara y esa frisca mirada Te he llevado en mi alma desde el día que partí Y tu primera pena cuando tome tu mano esa tarde serena Y el rubor de mejillas cuando tu primer beso me lo entregas a mi No perdí la esperanza de volver a estar juntos Y primero Dios mañana volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje para estar junto a tu vida Ese tiempo que sube lejos extrañándote día y noche Aprendí que sin tu cariño yo no puedo vivir Recordaba tu amor tan blanco Y tu risa tan bien tu llanto Mil detalles y tantas cosas que yo tengo de ti Y tu primera pena cuando tome tu mano esa tarde serena Y el rubor de mejillas cuando tu primer beso me lo entregas a mi No perdí la esperanza de volver a estar juntos Y primero Dios mañana volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje para estar junto a ti Volveré de mi viaje Tengo listo el pasaje para estar junto a ti Tengo listo el pasaje para estar junto a ti Te miro y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Y en crespado y profundo Nos ahogue a los dos Abrazados Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quema en el alma Y después lo que venga Tengo mal Y es ganancia Te imaginas Un fin de semana Donde nos quita el mundo Que lo ha hecho de una cama Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecer Tres noches en tus brazos Tres noches en tus brazos Un fin de semana Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos queme en el alma Y después de amanecer Y después lo que venga Que lo mal Ya es ganancia Te imaginas Te imaginas Un fin de semana Donde esperemos juntos El sol cada mañana Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecer Tres noches en tus brazos Tres noches en tus brazos Y después de amanecer Tres noches en tus brazos Y después de amanecer Tres noches en tus brazos Siento mucho defraudarte Si pensabas Que te ibas a reír De mi penar Siento mucho defraudarte Y ya no tengo Ni una gota de llanto Que llorar He sufrido tantas veces Un fracaso No me duele fracasar Una vez más He sentido tantas veces Un desprecio Que este solo es uno más Y quemada Tengo tantas cicatrices En el alma Que aunque quieras lastimarme No podrás Tengo tantas cicatrices En el alma Que no queda Donde dar un golpe más He sufrido tantas veces Un fracaso No me duele fracasar Una vez más He sentido tantas veces Un desprecio Que este solo es uno más Y quemada Tengo tantas cicatrices En el alma Que aunque quieras lastimarme No podrás Tengo tantas cicatrices En el alma Que no queda Donde dar Un golpe más Tengo tantas cicatrices Dulce vida De quien es mi vida Mi felicidad Aunque la distancia Borra Lo que el alma Llora Lo que yo pedí Quiero encontrar Dulce vida La llama Encervida De tu amor Por mí Quiero aguantarme Y no puedo Una lágrima roto Es el llanto Es el llanto traicionero Pues de tu lucero De mi adoración He sembrado flores bellas Que son todas ellas Escritas para ti Para el día de tu regreso Vuelves solo un beso A quien piensa en ti Música Digo adiós Digo adiós en la distancia Pena en mi corazón La 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 La, 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 la... Yo tengo sed y me la tengo que saciar contigo Tú eres el agua que me gusta Tú eres el vino que yo pido Desvísteme Mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón Ningún licor me sabe a ti Desvísteme Y en la humanidad que guardas por ahí Mojame y dame de ver Que estoy por esta sed A punto de morir Yo tengo sed La sed más grande que jamás había sentido Y no hay poder que me la calme Ningún licor lo ha conseguido Desvísteme Mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón Ningún licor Ningún licor me sabe a ti Desvísteme Y en la humanidad que guardas por ahí Mojame y dame de ver Que estoy por esta sed A punto de morir Pensaba encontrarte hoy Feliz Feliz Que decepción Tu cara negra no fue Tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción Un año sin verte amor Que pasión Si ya olvidaste mi amor Si ya olvidaste mi amor Dímelo 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 Quebai Te chorras Y no sabes qué decir Pien me ha robado Tu corazón Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Lloras y no sabes qué decir ¿Quién me ha robado tu corazón? Lloras y no sabes qué decir Veo en tus ojos, ya no hay amor Veo en tus ojos, ya no hay amor Es triste imaginar que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor, sin tu dulzura Ahora que la soledad está tan lejos de nuestras vidas Yo te pido corazón, evitar las despedidas Porque aquí, en nuestro amor Esas son cosas prohibidas Ahora que tú estás conmigo, te pido Que nunca vayas a dejar este nuestro nido Sabes que hoy lo más hermoso es amarnos Y ahora lo más doloroso sería separarnos Es triste imaginar que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor, sin tu dulzura Decídete Ya no hagas más sufrir así, mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándolo Vuelo yo, ¿por qué me envíes? No dudes más, dime lo que sientes Y yo, no sé qué hacer Hasta en mi presencia, sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Sorprendo las miradas Según ti, no pasa nada He denotado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Y que tal vez Te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña No lo veo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Un amigo del alma He perdido un amor Porque los dos Me engañan Yo creí en tus palabras Y en tus besos Para mí No había nada Más que tú Pero veo que no me ama Más con mi vida Más con mi vida Con mi silencio Y mi soledad Más con mi vida Más con mi vida Más con mi vida No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Bebé, de veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Bebé, yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vente, alejate de mí Escúchame Unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el alma Soy que es difícil a tu corazón Pero es mejor para los dos si no me has olvidado Perdóname Perdóname Y toma esta flor aceptando mi error En ella te entrego mi amor Y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor di que sí Música Seré difícil A tu corazón A tu corazón Pero es mejor para los dos si no me has olvidado Perdóname Perdóname Y toma esta flor aceptando mi error En ella En ella te entrego mi amor Y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor di que sí Perdóname Y toma esta flor aceptando mi error En ella te entrego mi amor Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor di que sí Preguntando por ti Me di cuenta de todo Me di cuenta de todo Que aún me quieres Que aún me quieres Que aún me quieres Preguntando por ti Preguntando por ti Supe que lloras Que lloras Que lloras Lloras por mi Más no quise saber Más no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste? ¿Y te fuiste con él? Por Dios que Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede Si tú me lo pides Si quiero volver Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Más no quise saber Más no quise saber Más no quise saber Más no quise saber Pero en mi corazón Sin querer nació De nuevo el amor Y hoy te quiero ver Y hoy te quiero ver Solo quiero saber ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste? Y te fuiste con él Por Dios que Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quiebre Si tú me lo pides Eres mi reina Y si quiero volver Te quiero ver Yo necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore El amor Porque ya he sufrido Tanto, tanto Hoy no puedo Detener mi llanto Y no puedo Callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está Donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido Tanto, tanto Y hoy no puedo Y hoy no puedo Detener mi llanto Y no puedo Callar mi soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido Porque ya he sufrido Tanto, tanto Y hoy no puedo Detener mi llanto Y no puedo Callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido Porque ya he sufrido Tanto, tanto Y hoy no puedo Detener mi llanto Y no puedo Callar mi soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Yo robé De tus ojos negros Desde lejos Desde lejos Hasta que encontré De tu brazo Al dueño De lo que robé Hasta aquí Llegó el ladrón De buena suerte Alguien vino a reclamar Lo que tenía Habló fuerte y me gritó Que no eres mía Todo lo que yo guardaba Todo lo que yo guardaba Se llevó Hasta hoy Pude guardar Aquí en mi beso La ilusión Que poco a poco Construía Ahora Ahora solo Acá ya Tengo derecho El amor Que en sueños Me hizo tan feliz Música Hasta aquí Llegó el ladrón De buena suerte Alguien vino Alguien vino A reclamar Lo que tenía Habló fuerte Y me gritó Que no eres mía Todo lo que yo guardaba Se llevó Hasta hoy Pude llevar Aquí en mi beso La ilusión Que poco a poco Construía Ahora Ahora solo A cambiarte Tengo derecho El amor Que en sueños Me hizo tan feliz Te lo que te digo En la que nos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.